estén desayunando o estén prestos listos y deseosos de así hacerlo yo siempre recomiendo por lo menos eso es lo que me gusta a mí pancito sobao, calientito jamón, queso, huevo una tacita de café bueno una tacita no, una taza, brava, brava grande, pero más leche que café un bibi, a mí me gusta un bibi con azúcar negra mire, y uno queda bien ahí pimpo, seguro que sí, tempranito en la mañana, y como siempre les doy el número de teléfono de la oficina de la procuraduría de la mujer este es un número de emergencia un número importante, un número que puede evitar muertes, por favor anótelo anótelo en el celular, si usted tiene ahí un montón de contactos que nunca usa, verdad, pues de igual manera, yo espero que no lo tenga que usar, pero si lo tiene que usar, ya lo tiene ahí, ¿quién se lo dijo? ¿leíto? ¿quién rayo se lo va a decir? 787-722-2977 722-2977 el número también de narcóticos anónimos si usted o alguna persona que usted conoce está en esta enfermedad terrible del uso de drogas aquí hay unas personas que le pueden ayudar ciertamente, 787-763-5919 763-5919 ¿por qué le pueden ayudar? porque ellos superaron a su vez esta terrible dependencia esta terrible enfermedad, es una enfermedad la dependencia a drogas es una terrible enfermedad que tenemos que atender, que tenemos que atajar Luma, Lumita, Lumera vamos a ver cuántos abonados no tenían energía tempranito en la mañana, ustedes saben que yo empiezo a pataletear temprano y a las 3 y 31 de la mañana este era el balance había 1.718 abonados y energía, pero esto está dividido también por regiones, entonces cuando fui a las regiones el mayor problema era la región de Bayamón con 1.613, porque en Arecibo todos tenían energía, en Mayagüez solo 11, no tenían, en San Juan solo 2 en Carolina 32, Caguas 57 y Ponce 3 fíjense cómo esto va cambiando de Luma, que está obligado por contrato a decirnos quienes no tienen energía cosa que no ocurría con la Autoridad de Energía Eléctrica lo verifiqué ahora a las 5 y 50 antes de comenzar la musiquita del programa bajó, bajó dramáticamente a 390 nada más sin energía a esta hora quiere decir que el 99.97% tienen energía eléctrica es tremendo tremendo por Luma esta era la que nos decían que era la bandida la capitalista la que venía a liquidarnos que quería eliminar la luz para todos nosotros bueno, que cosas no se dijeron ¿verdad? el único pájaro en la opinión pública puertorriqueña que cometa esto soy yo nadie más yo no oigo a ningún periodista analista comentarista istatologista yo no los oigo hablar de nada de esto excepto cuando se rompe algo ahí forman la folloneta y titulares y primeras planas y encuestas y la madre de los tomates sí, sí, sí tan pronto olvide se forman la folloneta pero mientras está todo estable no dicen naíta se esconden la lengüita ya usted sabe dónde mire, mire el monito mire el monito está aquí está aquí tempranito conmigo está lo más contento a las 7 viene el mono el mono viene con su análisis yo sé yo sé muchos me dicen pero Leo yo no entiendo el mono pero mire para entender un mono hace falta otro mono por eso es el que yo les digo lo que él comenta porque yo lo entiendo perfectamente de hecho ayer hubo varias amistades mire que lindo ¿verdad? varias amistades que me dijeron que el mono se parece a mí y yo lo miré con detenimiento y dije yo creo que sí yo tengo los ojos como saltones ¿verdad? como los lagartijos como para afuera y él los tiene igual así que el monito y yo nos parecemos mire este pajarito que bonito es ya mismo vas a hablar ya mismo vienes con tu análisis pero es a las 7 no ahora estate tranquilito ahí él es bien obediente es un monito chulería yo me llevo muy bien de hecho ayer le estuvimos hablando muchísimo pero nada les comento eso a las 7 de la mañana no ahora bueno vamos con el asunto político a quemar el cañaveral como corresponde ustedes saben que antier estuvo aquí el presidente de la cámara tempranito a las 6 y media de la mañana ya estaba aquí y me dijo algo que a mí me impactó y que ha sido noticia desde ese momento hasta ahora esa noticia rompió aquí en Nación Z aquí a través de Z93 y Telemundo a las 6 y media de la mañana estaba Tatito Hernández sentado ahí y a la pregunta de por qué entendía que le habían fallado en contra en cuanto a la mascarilla y la representante Lizy Burgo él hizo un planteamiento que a mí me dejó en una sola pieza porque yo no esperaba eso él me dijo que eso es una revancha del juez y la rama judicial porque él no sé si conscribió al juez eso está grabado ahí él dijo que como él no le ha querido aumentar el salario a los jueces que la judicatura está tomando represalia en contra de la cámara y de él por eso en otras palabras acusó a toda la rama judicial de corrupción yo no lo podía creer porque eso es una imputación sumamente grave está diciendo que todos los jueces el tribunal supremo el tribunal circuito de apelaciones el tribunal es de primera instancia que no importa lo que él lleve allí como él no lo subió a los chavitos a los jueces que ellos le van a resolver en contra yo nunca había escuchado a un presidente de una cámara legislativa en Puerto Rico ni a un gobernador hacer una acusación como esa es sumamente grave sumamente grave ese día planteé que la rama judicial tenía que expresarse sobre esto y solo tardaron algunas horas cuando la juez presidenta del tribunal supremo se expresó y se expresó porque tenía que hacerlo ella tiene que velar como la principal figura presidenta del sistema judicial por la integridad confiabilidad del pueblo puertorriqueño en la rama judicial en un sistema democrático que se pierde la fe la confianza la credibilidad de la rama de gobierno que tiene que dirimir que tiene que resolver las controversias públicas y privadas de una sociedad se destruye todo porque entonces ¿cuál es la alternativa? ¿los revólveres? obviamente no así que ella tuvo que salir en defensa de la rama judicial el presidente de la asociación de miembros de la judicatura también se expresó porque esto es un planteamiento sumamente serio yo no sé hacia dónde se dirige Rafael Tatito Hernández con ese planteamiento de verdad que yo no lo entiendo porque al día de hoy él no ha presentado pruebas de eso que no sea su especulación su parecer pero no estamos hablando de Mr. Pérez que está allí en la plaza de Mercado de Río Piedras hablando con unos amigos estamos hablando de un jefe de una de las ramas de gobierno por lo menos de una de las cámaras legislativas pero yo quiero ir al aspecto político de esto eso fue el martes al amanecer aquí el martes al amanecer y hubo dos personas que yo emplacé para que se expresaran porque es demasiado dramático Jesús Manuel Ortiz es el presidente hasta donde yo sea hasta ahorita hasta donde supe es el presidente del partido popular es precandidato a la gobernación y Juan Zaragoza que es senador por el partido popular precandidato también en primaria a la gobernación por el partido popular al día de hoy a esta hora ninguno de los dos se ha expresado es irresponsable que las dos figuras que pretenden ser gobernadores de Puerto Rico bajo el partido popular permitan con su silencio con su anuencia con mirar para el lado que Tatito haga una imputación con la severidad que representa acusar a toda la rama judicial de corrupción y Jesús Manuel Ortiz que ese abogado no se haya expresado aún ni a favor ni en contra ni a pesterido eso es una barbaridad yo no me explico que algún popular me diga algún alguien del liderato del partido popular me diga si están conformes con esa actitud Jesús Manuel que alguien me explique como rayo uno quiere ser gobernador de una elección primero una primaria que es el 2 de junio y luego el 5 de noviembre una elección general y Jesús Manuel está literalmente escondido yo no sé que le pasa a este hombre Jesús Manuel tienes que hablar el paso del tiempo el transcurrir de los días no resuelve los problemas la gente del partido popular está esperando orientación dirección hacia donde nos dirigen cuál es el camino a seguir cómo es posible que el presidente del partido popular llevamos desde el martes con esta controversia la juez presidenta ha tenido que salir a defender la rama judicial y Jesús Manuel Ortiz está escondido donde rayo usted ese hombre donde rayo está chamo la alerta pájaro métele ahí la alerta pájaro porque este hombre tiene que aparecer la alerta pájaro se nos perdió Jesús Manuel búsquelo búsquelo necesitamos saber dónde está Jesús Manuel Ortiz presidente del partido popular precandidato del partido popular a la gobernación se nos ha perdido necesitamos que asuma liderato que envíe dirección que nos diga si Tatito está bien si hay que defender la rama judicial o si va a seguir escondido Jesús Manuel donde estás aparece por favor la alerta pájaro cualquier persona que vea Jesús Manuel Ortiz por favor nos escribe nos llama no puede permitirse que esté escondido muy bien chamo muy bien increíble como rayo me dicen a mí este hombre preside la comisión de gobierno la que tiene la jurisdicción primaria en la cámara sobre cualquier asunto de aumento de salario de enmendar situaciones de gobierno él preside la comisión y este hombre callado le tiene miedo a Tatito ese hombre vive con pánico Jesús Manuel sal de ahí sal y di algo di que estás vivo que respira que añora vivir en este mundo y que desea ser gobernador usted sabe las complejidades de gobernar a Puerto Rico usted sabe las situaciones que se enfrenta un gobernador de día a día de situaciones que tiene que resolver retroactivamente de problemas que llevan décadas de la urgencia y la inmediatez de las decisiones que hay que tomar todos los días y Jesús Manuel está escondido porque no se atreve a hablar Jesús Manuel que rayo tú piensas sobre lo que dijo Tatito tú crees que es cierto tú crees que es falso tú enmendarías algo di algo hijo como rayo no pretende ser gobernador callado que nadie sabe dónde está más alborota el Iesel Molina más atiende el Iesel Molina problemas que Jesús Manuel yo le pregunto a los populares que me ven y me escuchan ustedes están conformes con ese liderato díganme díganme si estar callado no saber dónde rayo está tomarse una fotito con Mr. Mr. Este y aquel y el otro y tirarle nada más lleva tres años y pico bajo la bota de Tatito Tatito haciendo lo que le da la gana y él no se atreve a hablar le tiene pánico a Tatito y Zaragoza bendito sea Dios díganme por eso es que yo traigo líderes populares aquí lo siento en esa silla y le pregunto con quién está no yo no estoy con nadie todavía Pablo José me dijo ayer que más para adelante que él sabe ya lo tiene en su mente pero que es más para adelante pues claro más para adelante a ver quién va a ganar no él está esperando que me dio pena eso porque debió haber asumido posición mire yo favorezco a fulano la gente vota porque le dé la gana pero en política el liderato se demuestra con la acción yo entiendo que el camino es por aquí me siguen los que entiendan que el liderato mío es confiable y el que entienda que deba ir en otra dirección pues va por ahí lo siguen los que lo quieran seguir siempre va a haber gente a favor y en contra de sus posiciones cuando yo me siento aquí y asumo posiciones va a haber una gente a favor y otra en contra uno no le puede tener miedo a eso uno tiene que echar para adelante o usted cree que las determinaciones y las obras que se han hecho en Puerto Rico a través de las décadas por distintos gobernantes todo el mundo estuvo de acuerdo mire para hacer el super acueducto Pedro Rosselló se tuvo que enfrentar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico le paralizaron la obra y hoy todos reconocen que sin ese tubo no habría agua en la zona metropolitana si Pedro Rosselló se deja ir por el abloroto por la gritería por las primeras planas por los titulares estuviéramos fastidiados bueno mire Luma el 60% de las interrupciones de energía es por la cuestión de los árboles las ramas el vegetativo como ellos le llaman hay mil millones de dólares que se ha dado por el gobierno federal para eliminar toda esa vegetación de los cables y saben que ahora hay grupos que dicen que lo que quieren cometer es un crimen ambiental si porque quieren que el palo tumbe el cable y que rayos hacemos pues el gobernador no puede tener miedo usted echa para adelante y dice eso hay que hacerlo punto no pueden haber más interrupciones de energía eléctrica pues yo me imagino Jesús Manuel allí se mete en la maleza y no la tumba y donde está Jesús Manuel el gobernador está metido en la maleza asustado ahí como el cabro que usted le mueve hoja seca y sale corriendo o la guinea que sale y se va camino abajo en el monte y Zaragoza también callado tienen miedo a perder el voto ay mire pues vaya a acostarse a dormir y olvídese de eso arrópese bien y no saque ni la cabeza yo quiero ser candidato a la gobernación ay de verdad y que tu crees sobre eso ay vengo ahorita voy a casa a descansar un poquito y después vengo cuando piense con calma traigo aquí a Jesús Santa que hablé con él la semana pasada traigo a líderes populares ¿con quién usted está? no todavía ¿ah todavía? las elecciones no son dentro de tres años la primaria es ahora el 2 de junio ¿con quién rayo usted está? ay es que más para adelante me dice Pablo José más para adelante porque yo no quiero que parezca que se imponga ¿qué rayo que se imponga? no importa cuando lo diga antes de la votación unos van a entender que ese es el que hay que votar sea más para adelante o más para atrás es como me dijo Jesús Santa el buen amigo representante popular es que está bien cerrada la cosa va a ganar el menos cansado de los dos va a ganar el menos cansado el que esté menos cansado ese día durante la votación ese es el que va a ganar porque los dos van cansados no hablan no aparecen no dicen nada contundente usted ha escuchado alguna propuesta algún análisis de Zaragoza Jesús Manuel que provoque la discusión pública que merezca que yo le dedique aquí unos minutos nada yo llevo meses aquí esperando porque la materia prima de este programa lo que nosotros procesamos aquí es lo que hacen y dicen los políticos pues tu programa de análisis político de comentar cosas políticas yo no hablo aquí de belleza ni hablo de hortaliza ni de sembrar ñame o yuca yo hablo aquí de análisis político pues si no habla que rayo va a decir de él bueno lo que estoy diciendo ahora que no habla yo no había visto una campaña más inocua de uno de los partidos principales de Puerto Rico como esta que está ocurriendo hoy y yo creo que la profecía de Tatito aunque yo estoy claro que él lo dijo figurativamente de que tenían que organizarse cuando dijo que llegaban terceros eso está por concretarse como una cosa real de que llegan terceros porque es que es increíble díganme los populares si usted está de acuerdo y escríbame escríbame ahí en la página de Facebook de Telemundo PR escriba mira Leo yo soy popular y estoy de acuerdo que se queden callados o Leo yo soy popular pero tienen que hablar tienen que echar para adelante miren no le caen encima ni a Pierluis esa gente ni fiscaliza no hablan nada están callados todo el tiempo la que le hace el trabajo del Partido Popular Jennifer González que está todos los días criticando el gobierno para sacar a Pierluis y liquidarlo no da un tajo ni en defensa propia eso es todo el tiempo en zancadilla y a las 7 les voy a hablar de lo que dijo ayer porque Yulifer atacó ¿quién es Yulifer? la combinación de Yulín y Jennifer es igualita a Yulín se lo estoy diciendo estos programas se graban se lo estoy diciendo es igual que Yulín es la Yulín del PNP poniéndole zancadilla pero ya mismito les voy a hablarle eso a las 7 porque ya mismo también está por aquí William Villafañe al amanecer está William Villafañe en la calle y va a estar con nosotros dentro de un ratito precandidato a comisionado residente del Partido No Progresista y a las 7 y media va a estar el candidato del Partido Popular a la Cámara por Acumulación Gabriel López Arrieta que también quiero hablar con él mañana vamos a tener un programa espectacular aquí mañana viernes justo cuando se cumple una semana en que estamos por televisión y radio el único programa 360 en Puerto Rico el único el primero y el único el de Leito ¿cuál va a ser? no y del monito de Santurce por supuesto que está aquí tranquilito porque a las 7 le toca el análisis 360 estamos por radio por televisión y todas nuestras plataformas digitales tanto de Z93 como de Telemundo PR así que estamos ahí ¿cuándo dirán algo? ¿cuándo habrá alguien que diga algo sobre esta controversia de la rama judicial en el Partido Popular? porque el PNP ya se expresó y el PIB se ha expresado y Victoria Ciudadana también no sé si es dignidad ellos no han leído mucho sobre digo no han leído nada sobre ese tema pero ¿dónde está el liderato del Partido Popular? ¿el presidente del Senado ¿qué ha dicho? José Luis Dalmau mi buen amigo está de acuerdo con lo que hace Tatito con la rama judicial que le dice que estos son una partida de pillo y corrupto porque los que quieren son chavos y como uno no le aproba a los chavos le deciden en contra a uno mire que tronco de ataque yo me pregunto vamos a analizar esto si fuera un líder del PNP si fuera el gobernador o Tomás Rivera Chat o Gabriel Rodríguez Aguiló que hubiese dicho que la rama judicial era corrupta porque está pendiente a los chavos y reserva en contra piense por un momento mire la varita mire la varita yo no sé si tú tienes ahí el sonido ahí de el imperio contraataca y todas esas cosas pero mire mire la varita yo tengo la varita aquí esta es la varita corta la varita corta la varita corta es cuando si es un líder del PNP estadista que haga una acusación tan seria de la rama judicial sin ninguna prueba de que son una masa de pillos que deciden los casos porque no se la aprueba su salario deciden en contra mire la vara cortita esos líderes del PNP son unos corruptos unos bandidos hay que votarlos de aquí hay que meterlos presos olvídese esto pero si es un líder ah y en la prensa titulares primeras planas editoriales la madre de los tomates pero si es un líder del partido mire la vara larga la genuina la tremenda mire la aquí mire la aquí la vara larga si eso hay que darle espacio eso uno no sabe como es toda la cosa mire la vara larga yo no quiero ni la larga ni la corta yo quiero la misma vara tan censurable es como que lo diga Tatito como cualquier líder de Puerto Rico no importa el partido cuando uno hace un planteamiento y una acusación de esa naturaleza es mejor que uno tenga las pruebas para demostrarlo porque por razones políticas uno no se puede llevar de frente a las instituciones porque hoy Tatito está ahí hoy está Pierluisi hoy está Jennifer hoy está José Luis Dalmao hoy está Zaragoza hoy está Jesús Manuel pero algún día no va a estar ninguno de ellos todos no importa el partido son transitorios todos son transitorios algún día ninguno de ellos va a estar lo que sí va a estar es la rama ejecutiva la legislativa y la judicial y cuando uno llega a la cima de esas ramas de gobierno uno tiene que estar consciente que esas instituciones son más grandes que el tránsito corto y breve que tiene cualquier funcionario de gobierno eso es una responsabilidad inmensa con el pueblo de Puerto Rico y con las futuras generaciones con eso no se juega pero no todo el mundo tiene la capacidad para entender eso no todo el mundo la tiene yo les he dicho y me reitero el ejercicio del poder es bien peligroso bien peligroso porque hay personas que entienden que ese poder les pertenece y ese poder no es de ninguno de ellos de ninguno ni en fortaleza ni en la legislatura ni en el judicial es del pueblo de Puerto Rico es una delegación que hace el pueblo de Puerto Rico que es transitoria no es permanente y este tipo de acusación que el hacer a nuestras instituciones lo que abona es que el ciudadano de a pie el ciudadano que no tiene posiciones el ciudadano que depende de las actuaciones gubernamentales diga nada de eso sirve porque si ese dice que no sirve todo esto es una porquería y entonces destruimos la sociedad que decimos defender y proteger esa es la gravedad de este asunto que va más allá de si le dijo a aquel juez esto o le dijo a aquel juez lo otro podemos tener diferencia en determinaciones judiciales yo he tenido montones pero respetamos el sistema y si un juez decide de una manera vamos a un juez superior y si ese a su vez entendemos que comete un error de derecho pues vamos hasta el tribunal supremo ¿verdad? ese es el sistema que tenemos tiene la salvaguarda para corregirse al final de cuentas alguien tiene que tomar la determinación que tiene que prevalecer sobre una sociedad ahí es que está la legitimidad del sistema espero por Jesús Manuel espero que hoy diga algo espero que Zaragoza diga algo espero que Dalmau diga algo y espero que Pablo José también diga algo de una controversia que nació aquí a las seis y media de la mañana el pasado martes y que todavía hoy irresponsablemente los líderes del Partido Popular guarden silencio porque parece que estamos ante una masa de cobardes incapaces de tomar determinaciones sobre el pueblo de Puerto Rico y así se quiere gobernar y así quieren convencer a las personas de que voten por ellos no, tiene que ser tomando posiciones ya está aquí ya está aquí el senador William Villafañe venimos con él rapidito no se vaya ¿cómo tú estás? muy bien buenos días para ti Leo y buenos días para todo el pueblo de Puerto Rico bueno tú me acompañaste por más de tres años o dos años y medio básicamente a través de la radio y ahora me acompañas también a través de Telemundo así que bienvenido bienvenido te está viendo todo Puerto Rico estás en las casas de todos los puertorriqueños en este momento me encanta me encanta yo sé que la gente ya lo está disfrutando a través de la televisión tú eres un comunicador extraordinario siempre lo he dicho y merecía estar en este espacio de tiempo y que el pueblo puertorriqueño te pueda no solamente escuchar sino ver también así que bendiciones para todos y que sea para bien por mucho tiempo gracias gracias imagínate este rostro mírame que lindo mírame que lindo tú sabes bello bello y vengo ataviado los viernes van a ser miércoles digo perdóname viernes sport así que mañana vengo con otra cosita pero nada William hoy culmina el periodo para radicar endosos ya el que no cumplió con los endosos al día de hoy pues sencillamente queda fuera del proceso ya en la tarde probablemente o con toda seguridad ya mañana sepamos si alguien quedó fuera del proceso en tu caso cumpliste con los endosos hace muchísimo tiempo ya si hace mes y medio ok hace mes y medio culminamos ese proceso gracias a Dios todavía el día de hoy hay gente que nos pregunta verdad si te pueden endosar si pueden endosar verdad nosotros llevamos ese tiempo diciéndole mira no este ya nosotros pasamos ese hace tiempo gracias a Dios y gracias al al apoyo de las miles de personas allá en la calle hubo o hay al momento unos cuestionamientos sobre los endosos de Elmer Román tengo entendido que la comisión refirió eso a la autoridad competente de manera de identificar si hubo alguna actuación ilegal o si meramente esto fue algún problema clerical ya tendremos noticias sobre eso pero hubo quien quiso meterte también en esa cosa a ti de que un endoso de alguien que se yo creo que la persona que hacía el planteamiento es un funcionario del colegio del Partido Popular algo así escuché quererte mezclar a ti con eso como lo viste desesperación bueno en cierta manera tratar de equiparar una cosa a la otra nada más lejos de la verdad muy distinto en el caso nuestro como bien dije a nosotros nos sobraba la disponibilidad de la gente para endosarnos nos llovían los endosos podíamos recoger 8 mil más si queríamos nosotros estuvimos en la calle tuvimos cientos de actividades durante el mes de diciembre recogiendo endosos en la calle y con 700 colectores y en este 700 personas autorizadas a recoger los endosos es un ejército si en todo Puerto Rico y en esta dinámica pues la realidad es que hay un espacio de tiempo en la comisión estatal de elecciones para pasar el proceso de validar un endoso ese espacio de tiempo es hasta 20 días que sucede el endoso del que estaban hablando era hacía mes y medio ok en el que en el que había sido notificada la persona ese mismo día a su correo electrónico al número de teléfono celular etcétera entonces que conveniente ahora venir a hacer algún reclamo al respecto eso no tiene absolutamente ningún tipo de comparación con lo que se planteó la semana pasada que era un endoso donde inmediatamente la persona fue notificada e inmediatamente fue y dijo mira eso yo no fui eso ya y eso es muy distinto en esa misma silla donde tú estás el pasado martes a las seis y media de la mañana el presidente de la cámara hizo una imputación una acusación muy seria muy severa a la rama judicial a la pregunta de lo que había resuelto y lo que estaba en discusión con relación a Lizy Burgos y la mascarilla la representante del proyecto dignidad él se fue a hablarme de que la determinación era una revancha una rencilla que tenía la rama no solamente el juez que determinó sino la rama judicial por no haberle aumentado los salarios en ese momento yo dije que era oportuno pertinente imperativo que la rama judicial se expresara sobre esto esa misma tarde la presidenta del tribunal supremo emitió un comunicado repudiando este tipo de planteamientos que no tiene ninguna prueba también emplacé al presidente del partido popular Jesús Manuel y a Zaragoza a que se expresaran porque ellos son candidatos a la gobernación del partido popular o precandidatos esto es una acusación muy seria por parte de quien preside la cámara de representantes al día de hoy ninguno se expresa yo no me explico cómo alguien puede pretender gobernar a Puerto Rico cuando los problemas y las situaciones sobre las cuales se necesita saber cuál es tu posición ni siquiera se atreven a pronunciarla ese tipo de exabrupto pues mina la confianza del pueblo en las instituciones y no se puede tomar como una cosa simple vana llana sino que merece ser rectificada y en este tipo de casos nosotros debemos exigir cuál es el planteamiento para poder hacer cuál es el fundamento detrás de ese tipo de planteamiento porque más allá de los argumentos jurídicos en el tribunal no se puede caprichosamente entender que por el hecho lo que está validando es que hay una un criterio que se ha estado implementando en en la rama legislativa particularmente en la cámara de representantes en contra de la revisión salarial de la judicatura que no entendemos por qué ha estado viciándose tratando de introducir un aumento a la rama legislativa los legisladores entonces qué tiene que ver ese caso con eso porque quien lleva el caso no es un juez quien lleva el caso es otra legisladora y quien hace los planteamientos jurídicos es otra legisladora que en mi punto de vista también tiene cierto fundamento porque verdad no no ha habido como tal y creo que el juez Cueva es una persona que las canta como las ve así es y basado en los elementos jurídicos a veces falla de un lado a veces falla de otro y quien esté en desacuerdo puede ir al apelativo y al supremo y creo que no existe ningún tipo de elemento que le dé una conexión con lo del caso del salario de la judicatura en lo absoluto porque tú crees que Tatito que de hecho también tiene primaria el 2 de junio frente a Carlos López el alcalde de Dorado a la luz de todas esas determinaciones cierra la cámara ahora ahora dice que pues que no va a haber sesión ponen entredicho o en suspenso la aprobación de medidas como el reintegro este para para este ciclo contributivo ¿cuál tú crees que es racional si alguno verdad porque yo me rompo la cabeza pensando ¿y qué busca Tatito con todo esto? ¿tú le ves alguna lógica? No precisamente la estrategia me parece es el ser ilógico el estar en los medios de comunicación a raíz de este tipo de ejecución a buscar publicidad y lógica bueno debe ser o buscar publicidad o meramente plantear que aquí se va a hacer lo que él diga y entonces pues ese tipo de cosas le hace daño a la institución le hace daño al pueblo porque hay elementos muy importantes que deben estar atendiéndose y mi llamado a Tatito con quien tengo una relación muy cordial y de año deja que deje eso a un lado que sé que tiene un proceso primarista pero que atendamos estos asuntos y si el tribunal determinó de una manera que es el árbitro en todo esto pues acatarlo y darle para adelante en el caso de la cámara de representantes se detienen los trabajos por lo menos hasta el día de hoy el representante Che Pérez ha señalado mire para posponerle el inicio de los trabajos se necesita el consentimiento del senado eso es mandato constitucional esa regla es así cada vez que un cuerpo va a pasar más de tres días sin sesionar durante el periodo de sesión necesita solicitar la autorización al cuerpo hermano y eso opera de ambos lados pues entonces uno tiene que concluir necesariamente que Tatito tomó esta determinación impulsivamente porque ni siquiera puede ir por encima de esa determinación constitucional y si lo llevan al tribunal lo va a perder otra vez que va a acusar otra vez a los tribunales que porque no le aumentaron el salario quieren hacer cumplir la constitución es ese análisis su equipo de asesores debe preverlo y debe planteárselo porque evidentemente si esto va al tribunal no veo como pueda resolvérselo a favor de él yo estoy seguro que los asesores hacen lo que pueden tú puedes llevar el caballo al río pero si bebe o no eso ya es otra cosa eso es parte del proceso tú has estado en posiciones donde se asesora a un gobernante como tú viste como secretario de la gobernación pero la decisión final era del gobernante ¿verdad? también dependía no solamente de la información que se le brinda sino de su discreción y su juicio para tomar determinaciones sí, sí y debe ser así la responsabilidad final es de él y la determinación final es de la persona pero de nuevo todo el mundo en alrededor de la persona debe por lo menos hacerle claro algo tan evidente como esto de que si toma esa decisión se le va a resolver en contra no hay forma de que se le resuelva a favor William tengo entendido que el directorio del partido no progresista sometió a votación la posibilidad de descalificar a unos candidatos que se habían certificado por el comité pero llegó una información posterior y se sometieron uno de ellos es Edwin Pagan quien fue procesado por exposiciones deshonestas ante un menor fue un delito menos grave y está en juicio si se descalifica o no y Samuel Pagan que tuvo que renunciar a la legislatura y ahora quiere volver quiero después de la pausa que me des tu análisis si se deben descalificar a estas dos personas no se vayan que venimos rapidito William te planteaba el caso de Edwin Pagan que fue convicto por un caso frente a un menor ¿verdad? este sexual también el ex legislador Samuel Pagan este tuvo que renunciar bajo vergüenza y escándalos el cuestiono pasado y los dos son tan carifrescos los dos son de la palma que pretenden volver a ser candidato y lamentablemente el comité de evaluación los confirmó y luego vinieron en conocimiento de esta información y se supone que hasta anoche a las 12 de la medianoche los miembros del director del PNP tenían para votar si lo descalificaban o no yo espero que los descalifiquen William porque yo dije ya estoy en récord que si cualquiera de estos dos pájaros es candidato yo le voy a hacer campaña en contra desde este programa si nosotros estamos en contra de la corrupción y los escándalos los revolucionos o lo cortamos de raíz o nos liquidamos ¿cuál es tu opinión? hay que darle el espacio ¿verdad? desconozco no pertenezco al director y desconozco cuál es el informe que haya preparado el comité evaluador en efecto si por ejemplo en el caso de Pagan si los dos son Pagan uno es Edwin y uno es Samuel ¿los paganes o los paganos? en el caso de la acusación que tuvo hace dos décadas con respecto a un menor en ese caso bueno lo único que se me ocurre que sería como que una vía ¿verdad? libre para correr es que la víctima salga declarando mira eso no sucedió ¿verdad? o algo así fuera de eso me parece entonces que no hay manera que no hay manera en el en el otro caso pues entiendo que nunca hubo como tal alguna acusación per se y hay que verificar si en efecto ¿verdad? tiene una explicación lógica para los señalamientos que hubo que obligaron a su renuncia en ese proceso por eso así que hay que hay que ver el informe el comité sabrá y yo entiendo que ¿verdad? tú no tienes acceso a ese informe porque tú no eres miembro del director no soy miembro pero de salida ¿verdad? pues uno debe medir que este tipo de cosas saldrá y que y si no tiene la evidencia en contra de esa argumentación que va a salir sólida en su contra pues entonces mejor no correr para mí hay un planteamiento que es el que regula este tipo de actuación el licenciado Sicardo en el caso de Cataño nunca se le erradicó querella o caso alguno y el comité de evaluación de candidatos del PNP en dos ocasiones cuando intentó sustituir al Cano y ahora en este ciclo electoral lo descalificó y estableció un estándar muy riguroso exactamente así que ese estándar no puede ser para unos y otros no así que yo espero espero y aspiro por favor y si alguien tiene información porque tengo entendido que se cerraba la votación anoche a medianoche así que ya saben si hay los votos suficientes si algún oficial del PNP tiene la información por favor me escribe me llaman me dejan saber para yo poder desde ahora notificar cuál fue la determinación de los miembros del directorio del partido nuevo progresista porque me parece sumamente importante mira el senador Vargas Vido que cumplió con sus endosos ¿verdad? cumplió con la ley debo dejar eso claro sin embargo hace un planteamiento hoy en la prensa de que los candidatos independientes no se le debe requerir endosos yo soy del parecer que hay que requerírselo porque aquí tiene que demostrarse un apoyo mínimo del electorado para uno estar en una papeleta porque imagínate tú William y te pido tu opinión que cualquier persona sin llenar un solo endoso pida estar en la papeleta pues tendríamos una sabana quizás de 5 mil personas que corren independientes deberían ser todos deberían ser todos tengan o no tengan primaria el proceso de primaria pues ciertamente tiene un requerimiento de aportar aunque sea candidato único en los partidos para presentarse en las elecciones generales porque el estado hace una aportación para que se lleve a cabo el proceso tanto el primarista como el eleccionario en la elección general en ese sentido me parece razonable quizás que sea alguna cantidad menor pero si que demuestre que tiene cierto apoyo algo algo porque hemos tenido candidatos en el pasado que de verdad pues realmente lo que han hecho es ocupar un espacio en la papeleta eso y para eso no es debe tener algún tipo de respaldo y yo no dudo que en el caso de Chaco pues tenga el suyo lo ha demostrado ya en dos periodos electorales así que quizás debe ser una cantidad menor pero si debe requerirse y debe requerirse a todos a todos y hay algunos que en este periodo pues por el mero hecho de que no no tuvieron primaria pues no tuvieron que recoger un endoso y bueno no saben ni lo que es eso el informe del GAO esta es la oficina del contralor federal señala que Puerto Rico está enfrentando una situación compleja por la inflación a que me refiero como me explico en estas circunstancias que los dineros que se asignaron para obras de reconstrucción con el aumento en los costos de los materiales pues si se asignaron 100 millones ahora resulta que el proyecto vale 140 millones un ejemplo claro es el hospital de Vieques que estaba en los 45 millones y se duplicó el costo del mismo el informe señala también que el gobierno de Puerto Rico ha mejorado en términos de su eficiencia en el manejo de los fondos sin embargo la comisionada residente empieza a decir que no están usando los fondos otra vez con una crítica que no se sustenta por el propio informe que establece el GAO ¿cuál es tu apreciación? como comisionada residente voy a estar bien pendiente de la dinámica del gobierno federal con por ejemplo Florida Texas Luisiana en el caso de California que fueron jurisdicciones afectadas por situaciones huracanes y wildfires fuegos forestales allá en California más o menos para las mismas fechas y que están contando con fondos de reconstrucción también y si a ellos pues les revisan en términos de los fondos para cubrir los proyectos que ya tienen asignados pues vamos a pedir que también se le haga a Puerto Rico claro con la disyuntiva de que el impacto a Puerto Rico fue dramáticamente mucho mayor y eso pues ha encarecido la mano de obra y la materia prima de una manera más desproporcionada que en el resto de los estados y eso es importante que se lleve informe allá en el caso de la reconstrucción este informe lo que hay que medirlo es con el informe anterior ok y este informe está reconociendo un manejo mucho más efectivo de los fondos y está reconociendo un incremento en la obra pública eso un poco con las gestiones que ha hecho el gobernador de Puerto Rico porque y tú y yo lo discutimos a lo largo del año pasado y parte de este por ejemplo se actuaba por reembolso en el caso de FEMA y estaba detenido porque por ejemplo los municipios no tenían los recursos para comenzar la obra Puerto Rico es la primera jurisdicción por las gestiones que hace el gobernador con FEMA y con la Casa Blanca para que se adelante dinero sobre eso nunca había existido así que parte de los retrasos que hubo en determinado momento era que decían tienes tanto dinero pero es después que tú lo hagas yo te reembolso que me demuestre bueno pues si no tengo chavo pues no me estás dando nada porque en efecto de facto no me estás dando nada FEMA ya está dando más del 50% para el inicio y por eso es que vemos obras en los municipios ahora corriendo como un molinillo de hecho se le hace un reconocimiento al corte en términos de que los pagos indebidos que antes eran mayores se han reducido dramáticamente eso habla de eficiencia este oh si oh si y uno lo puede comprobar porque la industria de la construcción está a su máxima capacidad están los contratistas los ingenieros los arquitectos los hasta los arqueólogos están que no dan abasto si si porque se le requiere para los estudios de campo estudios arqueológicos y cualquiera que en el sector privado o un un ciudadano que quiera hacer un proyecto en su casa o en su negocio sabe como ha incrementado el costo de esa mano de obra y el trabajo que hay que realizar este nuevamente un funcionario en este caso se llama Kevin Pagan un hombre joven lo puedo apreciar en las fotos de la prensa y los videos en televisión se declara culpable por robo de fondos públicos en el departamento de educación junto a un contratista eh otra vez William uno se pregunta como como detener esto como este individuo que tiene acceso que está en el área de educación técnica eh se pone de acuerdo con otro individuo para el traqueteo fíjate ya que no tiene que ver con un funcionario del más alto nivel funcionario de tercer cuarto quinto rango y uno se pregunta cuántas personas en el gobierno de Puerto Rico y gobiernos municipales pueden estar en este tipo de intercambio y probablemente son menos susceptibles a identificarlos en el radar de la fiscalización porque más bien se identifican las cabezas en las agencias de gobierno o instrumentalidades públicas y tenemos funcionarios a otro nivel que lo hemos visto también en Hacienda por ejemplo personas que cobran multas y cobran por eliminar las multas ¿cómo rastrear a estos pájaros? Bueno en primer lugar ¿verdad? que le caiga todo el peso de la ley porque estamos hablando de una persona que ya está aceptando culpa y estamos hablando de que defraudó y robó en este tipo de situación se aprobó legislación para que se recobre de esta persona lo que ¿verdad? lo que se llevó eso es ley ya esos 200 y pico mil pesos que se robó los tiene que restituir y nuestro llamado ahora es a que a nivel estatal también se unan a las autoridades federales para recobrar cada centavo ese señor a la hora en que estamos hablando aquí en algún punto de Puerto Rico a nivel estatal o a nivel municipal hay alguien metiendo la mano donde no es William por ley de probabilidad este señor le allanaron su casa hace un tiempo atrás y de momento aparece declarándose culpable ayer Abel Nazario pidió que se le redujera su sentencia y el juez dijo que no cualifica así que tiene que cumplir el completo yo creo que el mensaje no puede ser más evidente para los funcionarios para que no fallen debe serlo y debe serlo para todos porque vemos los casos por ejemplo de Anaudi del Cano de Santa María todavía andan por ahí deben también cumplir deben también pagar no pueden salir de gratis y el dinero que se robaron restituirlo claro que sí porque los vemos que siguen montando negocios y cosas y como si la vida continuara feliz y que no pasara nada no puede ser eso no puede ser y tiene que llevarse un mensaje de que no va a haber impunidad activo en campaña William por todo Puerto Rico si ya llevamos 65 municipios ya en las próximas semanas culminamos la primera ronda de visitas hay municipios que hemos visitado 3 o 5 veces hasta la próxima William bendiciones para todos y aquí está el monito aquí está el monito piensen en todos los analistas políticos que hay en Puerto Rico piensen en ellos todos piensen en el nombre en todos los canales en todos los radio televisión prensa ningún analista se atreve a hacer lo que yo hago ninguno los retos los retos a todos vamos papito vamos mire mire el monito yo hasta me parezco a él tiene los ojos saltados igual que yo un mono se parece a otro el monito habla aquí y yo sé que ustedes no lo entienden porque el monito habla el lenguaje de mono para entender un mono hace falta otro así es que yo les voy a explicar lo que él les diga y es que ayer estuve almorzando con el monito y estuvimos hablando y él entra en filosofía seria me estuvo explicando el comportamiento de los políticos y yo le dije mira dale un resumen mañana al público de cómo se comportan los políticos para poder de todos los partidos de todos los partidos para que ustedes entiendan cómo se comportan monito dile lo que me dijiste ayer dale papito dale dale ajá no me diga y cómo es eso anda y entonces pero entonces no todos piensan no todos pero cómo son ellos de verdad dale dale eso está fuerte mire me acaba de explicar el monito que para entender a los políticos hay que examinar la conducta de los monos porque los políticos se comportan igual que los monos de palo en palo con el guineito repitiendo las cosas tratando de de coger de tontejo a la gente y me dicen que son como el flamboyán porque ellos saben de árboles los monos que florecen y florecen y al final lo que dan son bellotas no dan fruto me dice así son los políticos leíto entonces yo le pregunté este que yo no entendía bien usted sabe lo que me dijo de qué rayo tú hablas si tú fuiste político también no te hagas el tontejo y yo me eché a reír porque qué rayo iba a ser pues mire yo quiero que les explique ahora cómo es esto de cuántas clases de políticos hay dime monito ese es uno y cuál es el otro cuál es el otro ok entendí y el tercero ok mire me explica el monito que no todos los políticos son homo sapiens ustedes saben que el ser humano fue evolucionando del mono y toda la cosa hasta llegar al homo sapiens homo y sapiens hombre que sabe que es inteligente pues se supone que todos los sean pero que hay políticos que no son homo sapiens que no tienen aceite en la lámpara me explica el monito que hay otros que son solamente homo erectus que van en dos patas que son bípedos que están de pie pero me explica que también hay uno que yo no lo conocía que es el homo habilis ese es antes del erectus cuando andaban doblados por ahí como los monos verdad esas son las tres clasificaciones y me dijo leito en la primaria hay que coger a los homo sapiens y los homo erectus a veces se cuela algunos pero sabe lo que me dijo de los monos habilis me dijo que esos son los monos que no se atreven a tomar decisiones que piensan que siempre debe haber una figura superior que tome determinaciones sobre ellos y por eso no se ponen de pie por eso no son erectus si erectus de pie hay políticos que no tienen espina dorsal no se pueden poner de pie son invertebrados no tienen vértebras y esos políticos son peligrosos que es lo que tu me decías de esos políticos monito dime lo entiendo lo entiendo y entonces ok ok me dice que esos monos en la selva nadie se lleva con ellos el me dice a mi me gusta el homo sapiens el que sabe el que es inteligente el que sabe que quiere para el pueblo pero ese homo habilis que siempre anda a todo blao y que entiende que debe ser otro el que tome sus determinaciones ese es el político que entiende que no debemos ir ni para la estadidad ni para la independencia porque somos incapaces él me dice ese mono por eso se quedó atrás en la evolución hay que ser homo sapiens me dice el mono y yo estoy contento con eso el mono es filósofo si esto no es cualquier mono no se equivoque y nos parecemos un montón con los ojos saltados él va a estar aquí conmigo todos los días a las 7 de la mañana él le va a disparar en el análisis que corresponde y a tono con eso ustedes saben que siguen llegando montones de chavos federales chavitos chavitos son bien buenos a mi me gustan y el mono también sabe para comprar gineitos cuando no aparecen en el palo así que hacen falta chavitos y aquí hay unos sectores que por décadas nos han dicho que los americanos son bien malos que nos quieren liquidar que nos quieren quitar la bandera el himno la idiosincrasia que tienen los americanos tienen el pelo rubio la lengua la lengua es rubia los intestinos son rubios todas las partes son rubias los americanos y hablan inglés y uno no los entiende y quieren liquidar a puerto rico esos sectores pintan la bandera de negro mire 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 el mochito de leo cortito pero moladito mire el mochito de leo con el machete nos la darán si con el machete nos la darán pero son los primeros haciendo fila para que le den la púa eh la púa americana dame la púgita seguro los chavitos los chavitos cuando viene el huracán cuando hay la pandemia dame los chavos americanos y le justifican eso diciéndole ah esa es la indemnización por el coloniaje mire porque siempre le quieren dar un enchape de principio a la busconería así así semos así semos los seres humanos pero aquí yo tengo otra daguita esta es la daguita boricua mire la aquí la estoy presentando en sociedad esta es la boricua va a haber una gente que se va a molestar porque el color es hincho olvídese el color lo importante es que este es la boricua hay gente que pelea por todo olvídese de eso hay gente que pelea por todo eso es natural y hablando de gente que pelea por todo mire ayer salió el informe del GAO esta es la contraloría de los Estados Unidos que evalúa los fondos y toda la cosa en ese informe se le da seguimiento a la reconstrucción de Puerto Rico en ese informe se reconoce que el gobierno de Puerto Rico ha adelantado en cuanto a la reconstrucción que el gobierno de Puerto Rico ha mejorado enormemente en cuanto a pagos indebidos que se puedan dar en algún momento ese informe reconoce la oficina del CORT3 para llevar a cabo los trabajos y ustedes me pueden creer a mí que la comisionada residente Julifer la combinación de Julín y Jennifer les he dicho que Jennifer es la Julín del PNP se los he dicho y el tiempo me está dando la razón mire yo por tontejo no estoy aquí estoy cansado de ver mire estoy cansado de ver la jungla de los monos de lo que se trata es de que ella sale allá diciendo que se está retrasado todo que no tiene idea de lo que está hablando en Puerto Rico oiga bien por primera vez en la historia FEMA adelanta dinero para reconstrucción y que rayos tiene que decir eso Leito es sencillo FEMA es un seguro que trabaja por reembolso las jurisdicciones estatales y municipales hacen la obra de reconstrucción le envían la factura FEMA FEMA verifica que en efecto eso fue lo que costó y te devuelve el dinero te paga lo que tú invertiste en el caso de Puerto Rico ante la quiebra y la zozobra económica que teníamos y de la cual estamos saliendo los municipios no tenían dinero para adelantar para la obra así que aunque me asignaron un dinero en efecto no lo puedo utilizar porque tengo que tener la obra hecha para reclamarlo el gobernador Pedro Pierluisi por su relación con Casablanca logró que FEMA oiga bien le adelanta hasta el 50% para las obras que quiere decir eso municipio de Bayamón el de Luisito el del alcalde de Bayamón que está calladito es más métele la alerta pájaro este chamo que hace tiempo no escucho a Luisito vamos vamos la alerta pájaro la alerta pájaro estamos buscando a Luisito el alcalde de Bayamón que esté escondido ya no defiende a Jennifer sabe que la cosa está mala y anda por allá por el puente atirantado huyendo hacia las montañas de Naranjito Luisito métele métele la alarma ahí que tenemos que conseguir al alcalde que no aparece a lo mejor está en el barrio pájaro guardado allá en Bayamón o en Royal Town Luisito tienes que hablar hijo que estás calladito bueno pues la cuestión es que la la comisionada residente nunca mandó una carta a FEMA para que se adelantara dinero nunca nunca envió una carta hizo un señalamiento al presidente del senado para que confirmaran los nombramientos del gobernador nunca fue a la junta de supervisión fiscal para que no se eliminaran las pensiones para que no se redujeran nunca le hizo frente a la legislatura popular para que le permitiera al gobernador hacer la obra le ha estado metiendo zancadillas desde el día uno para liquidarlo para fastidiarlo igual que le hizo a Ricky Rosselló porque Ricky Rosselló no renunció ni por los pelús ni por los comunistas ni por los periodistas renunció porque legisladores del PNP lo iban a residenciar agitados y estimulados por Jennifer González y Johnny Méndez si el buscón de Johnny Méndez si el mismo que buscó a tres independentistas para que hicieran un informe para destituir a Ricardo Rosselló y anda todavía por ahí de portavoz del PNP si los buscones que están en todas partes PNP popular independentista victorioso y dignidoso si lo estoy hablando claro yo estoy pago yo vivo hasta debajo de un puente no le tengo miedo a ninguno de esos pájaros a ninguno a mis 61 años estoy pago y el que se ponga muy ansioso con lo que digo que se tome un té de lagartijo culeco y se está tranquilo se está tranquilo sencillito entonces la que estuvo agitando para que votaran a Ricardo Rosselló y que lo residenciaran ahora con Pedro Piel Luis Igual a fastidiarlo a palo con él a palo con él nunca ha levantado su voz nunca ha escrito un papel para ayudarlo en su gestión de gobierno ¿alguna vez le ha reconocido algo? nada ¿alguna vez lo ha ayudado en algo? Pedro Piel Luis primero ganó la elección más difícil que ha tenido el PNP en su historia eso era para que el PNP perdiera por 800 mil votos y él ganó y todavía dice ay él ganó por tal cantidad pero si ya corría contra un caballo muerto ¿quién no le iba a ganar a Aníbal Acevedo Vila? si ni los populares lo querían pues si yo corro contra un caballo muerto pues qué bueno que gané no no la difícil era la gobernación ¿por qué ya no corrió para la gobernación en la pasada? ¿se asustó? ay estaba asustadita si le gusta le gusta la guayabita que está bajita si esa la agarro yo también no me juegue no 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 mi hermano y el hombre ahí de gobernador frente a la legislatura popular la junta de supervisión fiscal gran parte de la prensa antiestadista cuanto pájaro hay encima de la palo limpio y ella también mire ni los populares oiga bien ni los populares hacen esos señalamientos que hace Jennifer contra el gobierno ni Jesús Manuel ni Zaragoza ni Dalmau ni Pablo José ni Javi ni ninguno de esos pájaros ninguno está atacando al gobierno como lo hace Jennifer González yo no había visto cosas como esas yo no había visto cosas como esas y coge el informe del gajo que reconoce avances del gobierno y en vez de decir caramba la cosa y siempre uno puede decir que puede mejorar más pues seguro el monito puede venir vestido otra cosita mañana ¿verdad papito? y yo vestido qué sé yo de lagarto qué sé yo uno siempre puede mejorar pero esta cosa insidiosa de odio y dale que es tarde y dale que es tarde mire corre para lo que le da la gana y la gente vota como le dé la gana yo soy un voto más yo soy un pájaro más la gente vota como le dé la gana pero yo tengo que decir esto porque yo soy estadista y yo no soy como otros analistas que vienen a esconder lo que son toda mi vida he sido estadista y lo voy a seguir siendo y voy a defender la igualdad porque creo en eso de verdad yo soy homo sapiens aunque alguna gente piense que soy cómo es que dije aquí qué rayo dije habilis el que no es ni erectus no yo soy homo sapiens no no sapiens mucho pero si sapiens algo ¿verdad? sí yo creo en la igualdad y cuando yo les dé mi análisis parto de ese principio no intento engañar a nadie como otros analistas que vienen a esconderse como si no fueran nada que no nos cojan de tontejos ni a usted ni a mí ni a usted ni a mí usted escucha quien quiere escuchar y vea quien quiera ver pero usted sabe lo que es a los estadistas les estoy hablando ahora sabe el trabajo que da ganar elecciones para que después que uno escoja esos pájaros venga alguien ahí a serrucharle el palo a su propio gobierno eso es insólito eso nunca había ocurrido jaleos que ha habido primarias antes sí cuando la posición estaba acá antes y en el caso de Wanda Vásquez no tenía base política llegó allí diciendo que no era estadista llegó diciendo allí que ella no era política eso no eso no cuenta aquí y ustedes lo saben bueno y si hubiese contado imagínense ahora una gobernadora si hubiese ganado acusada de delitos sí porque está acusada de corrupción no está acusada de vender dulces en una escuela está acusada de corrupción caso serio federal sí de los federales de los yanquis de los americanos de los invasores de los capitalistas y de los peligrosos hablan inglés esos pájaros uno no lo entiende y no me juegue y venir a cada momento ataca y ataca y ataca y ataca dijo que iba a hacer obras por ahí qué sé yo qué rayos y propuesta hizo una y se escondió creo que tiene una conferencia expresa hoy para decir alguna barbaridad dirá hoy mire todo es crítica y crítica y crítica nada para allá ustedes los estadistas ustedes deciden ustedes deciden cuál es el futuro que quieren el mayor crecimiento económico que tuvo Puerto Rico en décadas lo tuvo en los 90 y cuál es el hilo conductor una administración que revalidó el único gobernador que ha revalidado en 28 años fue Pedro Rosselló y miren la obra que dejó porque si usted está en el cambio a cambio que estamos desde el 2000 imagínese el desasociado que tenemos aquí bueno hasta una quiebra tenemos encima o teníamos ah porque con eso también tuvo que bregar Pedro Pierluisi logró que la legislatura en el Senado con dos o tres votos populares nada más y los PNP porque los demás le votaron en contra el plan de ajuste de la deuda si no estaríamos todavía fastidiados ahí mire ha sido bien duro lo que pasa es que este hombre tiene un temperamento si hubiese sido yo era otra cosa yo tengo la sangre demasiado caliente yo no puedo ser juez porque yo no tengo temperamento judicial me quito la toga esa y le pego fuego olvídese de eso yo para eso no sirvo y no puedo estar donde tengo que aplicar la ley porque si la ley es injusta yo no voy a bregar con eso yo estoy donde puedo cambiar cosas y los jueces lamentablemente nuestro sistema no le provee para eso si el legislador metió las patas y después un disparate pues hay que bregar con el disparate del legislador yo prefiero ser legislador o en otra fase ejecutiva donde pueda cambiar cosas pero volviendo al tema aquí se trata de un gobernante que tuvo que lidiar con la complejidad más grande que haya tenido gobernador alguno en nuestra historia ni Muñoz Marín ni Don Luis Ferrer ni Sánchez Vilella ni Carlos Romero ni Pedro Rosselló ni Aníbal Acevedo Vilá ni Sila Calderón ni Alejandro García Padilla ni Ricky Rosselló ninguno tuvo las complejidades que ha tenido que bregar esta administración ninguno no porque lo quisiera eran las condiciones que habían cuando salió electo tenía que bregar con eso y tenía que resolver aumento de maestro no se quitaron la cosa esta de retiro no se bajaron las pensiones obra de gobierno corriendo entonces pero hay que liquidarla porque vamos por mal camino es de verdad ay pues vamos a peinarnos a salir bien bonita y aquí estamos porque yo hablo y hablo y hablo y yo también hablo gusanga aquí todos los días de seis de la mañana me levanto a las tres y media y a esas tres y media aunque estoy hablando solo como los locos ya a las seis ya estoy aquí hablando gusanga hasta las ocho con ustedes si hablo y hablo y me voy de aquí sin ninguna responsabilidad es fácil hablar bobería hablar gusanga lo otro es asumir liderato con una asamblea legislativa inhóspita una asamblea legislativa donde se comen ellos mismos son antropófagos usted sabe lo que es un antropófago un ser humano que come otros seres humanos como un caníbal le decimos caníbal en la palabra fin es antropófago se comen unos entre otros entre ellos mismos ahí está Tatito Condalmau diciéndose barbaridades y el gobernador es el adulto en la casa y tiene que bregar con esos pájaros que parecen que están en un kindergarten dándose bofetar todos los días miren nene tranquilízate a ti estás castigadito nene si hubiese tenido otro temperamento de choque incendiario no hubiésemos logrado nada por eso es que yo no creo en los gobiernos compartidos esto es un solo gobierno de un solo partido y hay problemas imagínese usted gente que tiene diametralmente opuestas las posiciones programáticas de obra ideológica de cuantas cosas hay si esto es bien difícil gobernar es bien difícil no es fácil y no importa lo que usted propone bueno el ejemplo de Luma el 60% de las interrupciones tiene que ver con el llamado vegetativo con árboles y ramas encima de las cables que por décadas no se atendió hay mil millones de los federales de los yanquis para bregar con eso y hay unos pájaros por ahí diciendo que es un crimen ambiental después dejemos que todos los palos crezcan y nos fastidiemos todo si nos alumbramos con el mono que el mono dale monito tú estarías capaz de alumbrar déjalo 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 él dice que sí él dice que cuando está oscuro por allá ellos se ven y que muy bien los monos pues tendremos que estar como los monos verdad porque aquí hay unos pájaros ambientalistas sí porque cogen las causas del ambiente y del feminismo para adelantar causas ideológicas bueno hay unos grupos feministas ahí que le cayeron encima a que era Enrique Hermes y a la legisladora de Carolina porque han sometido legislación en contra de la violencia doméstica criticaron a las que han sometido legislación mire que barbaridad si la doble vara tírala la varita mire la cortita para estos grupos feministas si sencillo si es un estadista que somete legislación contra la violencia doméstica eso es una busconería porque estamos en año electoral esos son unos bandidos y toda la cosa ah si es de otro partido independentista ah la vara larga esos son gente próspera de avanzada liberales que atienden los derechos civiles mire estoy cansado de la doble vara o la misma vara para todo el mundo o no Wanda la legisladora de Carolina se atreven a criticar a esa legisladora que le mataron a su mamá la hirieron a ella en una actuación de violencia doméstica y se atreven mire no ha habido nadie en esa asamblea legislativa desde que elegimos legisladores que tenga una conciencia en contra de la violencia doméstica como ese ser humano que le mataron a su madre en su cara y la hirieron a ella y estos grupos feministas tienen el descaro de cuestionar sus actuaciones tiene legislación allí durante todo el cuatrenio detenida en el senado y en vez de irle a protestar a los que no le dan paso le forman el revolú a ella usted puede creer cosas igual mire son grupos ideológicos políticos y cierran los expresos aquí estamos luchando por la por la cosa si porque aquí todo el mundo el que le da la gana cierra los expresos yo lo voy a cerrar mañana con el monito si por la causa mía la causa mía también es válida por la igualdad y que se fastidie el que va para el servicio médico o el que va para la escuela o el trabajo si yo estoy yo estoy yo estoy con la justicia yo tengo que trancar el expreso con paro nacional no he vuelto a escuchar de eso no sé si van a tenerlo o no tenerlo pero ahí está la comisionada residente haciéndole la vida imposible a su propio gobierno a su compañero de la papeleta no se atrevió correr para la gobernación en 2020 no se atrevió eso estaba abierto corrió Wanda Vázquez corrió Pierluisi podía correr hasta el monito de Santurcia y los marcianos ¿por qué no corrió? ¿por qué no corrió? ah ahora que hay obra y toda la cosa segura la guayabita bajita está nítida para cogerla y fastidiar sí igual que Yulín que Alejandro García Padilla le aprobó un préstamo gigantesco del Banco Gubernamental de Fomento que ya estaba básicamente en quiebra ella cogió a los chavos y le metió ella yo nunca había visto un alcalde de la ciudad capital en una protesta frente a los portones de Fortaleza a su gobernador de su propio partido como Alejandro se portó con ella y Alejandro bueno que le pase porque fue a su juramentación desde el primer día le decía para ese gobernador siéntese faltándole el respeto allí Alejandro en vez de quedarse sentado y cuando acabara de decir mira mi vida si tú sigues con la gusanguita esta tú sabes lo que te espera si los gobernantes tienen que tener los asuntos en su sitio si le miden el aceite lo liquidan al primer gobernante que por una protesta le detienen obra se liquidó de ahí para abajo son protestas y no va a poder mover nada o usted me va a decir a mí aquí que ha habido una obra de alguien de algún gobernador que todo el mundo ha dicho ay que cosa más maravillosa vamos todos a aplaudir aquí hombre no, no funciona así hay que tener liderato y no se puede ser cobarde si Pierluisi hubiese sido cobarde tuviéramos en una debacle con la energía eléctrica porque le formaron un revolucion Luma desde el primero de junio del 2021 cuando empezó Jaramillo donde rayo está Luis Raúl acabó yéndose del partido popular el que gritaba y llevaba Stemby allí aquel pájaro canadiense que dirigía Luma a meterlo preso y tráigame documentos él ni entendía ni leyó nunca esos documentos que rayo sabe Luis Raúl de nada de eso eso era todo alboroto político y el ciudadano que no sabe dice ay Dios mío esos yanquis nos quieren matar si, si, si mire con el machete nos ladarán mire la daíta de Leo cortita pero bien amoladita si, no, no, no mi hermano no nos podemos dejar cogerle tonteo oiga bien de nadie ni PNP ni popular ni independentista ni victorioso ni dignidoso mire donde está el Edwin Pagan este que fue convicto por una actuación contra un menor y ese pájaro quiere volver a correr por el PNP espero que lo hayan descualificado estoy esperando eso Samuel Pagan que renunció con escándalo y el condenado ese quiere volver a la legislatura un individuo que tuvo que renunciar pero acuente que esta gente tiene la cara fresca de seguir para adelante y si uno de esos pájaros sale candidato del PNP le voy a hacer campaña del contra y al PNP que se moleste se ve un test de lagartijo culeco no me importa o toleramos o no toleramos la corrupción no me vengan como el partido popular que dice ay el alcalde Carlos lo están persiguiendo siempre lo están persiguiendo los más perseguidos del mundo ay me persiguen mire dejen de la bobería de la persecución dígale usted hizo eso o no hizo eso pájaro usted no ve que daña el partido mire la situación que tienen en Ponzi en Mayagüez pero donde está Jesús Manuel Jesús Manuel papito te levantaste o estás dormidito babiadito todavía Caragoza está dormidito también papito mire despierten pongan orden en esa institución o tengo que ir yo allá a dirigir eso por unos meses digo pregunto pues leíto todavía empuja ¿sabe? flojo pero todavía empuja digo creo que tengo más energía que esos dos pájaros juntos o no y yo le pregunto si usted cree que tengo más energía que esos dos individuos juntos al día de hoy Jesús Manuel no ha dicho nada de lo que expresó Tatito diciéndole corrupta a la rama judicial no se ha atrevido a decir nada preside el partido es candidato a la gobernación Zaragoza tampoco una partida de cobardes todo el mundo ahí se acabó la época de los líderes en el partido miren ese es el partido de Luis Muñoz Marín ese no es el partido del piragüero ese es el partido con el respeto a los piragüeros ese es el partido de Don Luis Muñoz Marín el primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico y miren donde cayó eso miren estoy yo que me quemo yo mismo en el cañaveral vengo ya mismito con Gabriel Rodríguez Arrieta ya mismito y aquí está un gran amigo gran amigo yo lo quiero miren los PNP no se molesten yo lo quiero pero si lo quiero que voy a hacer es Gabriel López Arrieta Gabriel como tu estas Leito buenos días que rico verte los panas míos me hablan así Leito pues Leito no 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 tú sabes Gabriel que yo no me llevo con Leo Díaz tú te llevas más con Leito por años bregué con él antipático creído toda la cosa de verdad que no me da fastidio bregar con él PNP politiquero politiquero todas esas cosas una cosa terrible pero ahora yo brego con Leito Leito brega con todo el mundo todo el mundo se lleva con él hace chiste una cosa bueno pero Leito que más cañaveral es a tu switch a eso se dedica Leito y le tira alerta a pájaro a todo el mundo pero fíjate que nunca es personal claro nunca es personal por eso yo les envío besitos en el cutis a todos los políticos y no hay nada personal no se molesten tú te imaginas algún analista de Puerto Rico de todos estos pájaros que son analistas aquí y pájaras porque hay también analistas para ser inclusivos tú te lo imaginas con un monito hablando con monito ninguno porque ellos entienden que se degradan que ellos son muy inteligentes que le quitan formalidad al análisis mire yo soy como me crié allí en Capetín en Sabanayana en Río Piedra yo soy el mismo pájaro que se crió allí esa es la esencia de Leito papá esa es la esencia de Leito ese es el Leito que yo quiero que la gente conozca que comparta con él de hecho en verano debemos hacer un chinchorreo pues vamos a hacerlo pero ese es el Leito que está pegado está pegado ese es el Leito que está pegado que se escucha en todos lados y ahora se ven en todos lados también mire así que te felicito Leo de verdad que estoy súper contento 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 de este nuevo espacio de verdad que sé que Gabriel López Arrieta es candidato o precandidato a legislador a la cámara por el partido popular democrático a los populares les digo a los populares ustedes verdad no es que me hagan caso a mí porque yo soy un estadista imagínense un pájaro de esos estadistas pero yo les digo algo todos los partidos que tengan primarias que en este caso son PNP y Popular deben procurar el mejor talento posible gente seria pueden verdad identificar estudiar y yo quise que Gabriel estuviese con nosotros hoy y va a estar en distintas ocasiones porque ustedes tienen una opción aquí hombre joven preparado bien intencionado yo conozco a su familia gente buena y a los populares en esa papeleta de candidatos que ya usted tiene ahí incumbente y que han hecho la obra que ustedes esperaban pues denle también espacio a gente nueva que va renovando esa sangre así que yo no sé si ese endoso mío te ayuda o te desayuna pero allá tú eso es esa es la opinión mía no tiene que ser la de nadie más digo yo espero que sea la de la mayoría en la primaria y yo te la agradezco y te la valoro porque viniendo de una persona como tú con la trayectoria política la trayectoria profesional ahora la trayectoria de artista y talento imagínate tú ahora yo llegué a Hollywood y mira que bonito este viejito está lo más que viene después una película de Leo Díaz a lo mejor sabrá Dios yo no sé pero lo que venga y el tiempo que dure esto Gabriel tú sabes de lo que estoy bien seguro que me lo voy a disfrutar yo tengo 61 años jamás esperé tener una experiencia como esta y un reto enorme como este pero me lo quiero disfrutar en la vida uno se tiene que disfrutar las cosas que hace y yo te invito a que en efecto tú también te disfrutes ese camino de esa primaria ese camino de llegar a una elección ese camino de llegar a la legislatura ese camino de hacer cosas y te doy un consejo como si fuera tu padre nunca esperes gratificaciones de los demás nunca esperes eso la gratificación es personal del esfuerzo que tú sabes que tú hiciste de las cosas que tú lograste y de las que no lograste porque las circunstancias no se dieron porque a veces uno tiene la mejor intención pero las circunstancias no te permiten así es ¿verdad? pero vamos rápido a los asuntos vamos allá vamos allá vamos allá mira presidente de la cámara sentado ahí donde tú estás el martes a las 6 y media de la mañana planteó que la determinación que se tomó en el caso de Lizy Bulbo y la mascarilla era una represaria de la rama judicial en virtud de no haberse aprobado en la cámara el aumento salarial a mí me sorprendió enormemente porque es una acusación demasiado seria y no esperaba eso yo esperaba que él planteara o cuestionara la determinación del juez sobre la mascarilla pero eso fue un asunto mucho mayor en ese momento planteé que debía haber una expresión de la presidenta del tribunal supremo que en efecto se dio en horas de la tarde ¿verdad? reclamando que hay que tener cuidado con este tipo de expresión lo que si me llama la atención es que ha habido un silencio en el partido popular relacionado con este asunto y algo se piensa algo uno debe entender sobre este asunto si está a favor de la posición de Tatito si está en contra uno no tiene que faltarle respeto a nadie para hacer una expresión yo te pregunto a ti como persona que aspira a la cámara de representantes ¿cuál es tu parecer sobre este asunto? yo difiero de las expresiones aunque las respeto el presidente de la cámara está en toda su prerrogativa de sus planteamientos ahora bien esto se da en que un año eleccionario en términos a la dinámica estamos hablando de ramas de gobierno que van obviamente a plantear sus posiciones hay un proceso judicial que no tiene que ver nada con el asunto político y demás que va al juicio estrictamente en derecho y todo lo que conlleva pero hay que respetar los procesos también a veces son a favor de uno a veces no son a favor de uno ¿tú entiendes que no hay tal cosa como una vendetta de la rama judicial contra determinaciones hacia la cámara y su presidente por cuestiones de salario eso no es es que ser tan amplio con esa posición pues es a lo que difiero ¿entiendes? o sea esa posición de la rama judicial en contra de la rama legislativa no la veo tan así ok en términos de la campaña política y la primaria ¿tú apoyas a alguno de los candidatos yo apoyo al presidente Jesús Mono Norte ah oye eres el primero así me gusta así me gusta yo tuve aquí el viernes pasado no hay que asumir posición no no eso me gusta a mí y uno puede estar a favor o en contra pero si uno espera ser líder el líder va al frente no va a dejar y le va diciendo a su gente este es el camino que yo entiendo se debe seguir y te pregunto esto porque yo tuve a Jesús Santa por radio el viernes pasado y me dijo que él no estaba con ninguno todavía y que la primaria estaba sosa y cerrada esas fueron las expresiones le pregunté a Pablo José y me dijo que aunque tiene ya un candidato ya él decidió pero no lo va a anunciar hasta un momento posterior y entonces yo me pregunto por qué toda esta cosa y tú eres el primero que me dice mire yo estoy con Jesús Manuel punto cada cual tiene cada cual tiene su librito seguro pero en mi caso sí conozco a Jesús Manuel hace muchísimos años hace más de 10 años conozco su trayectoria conozco de lo que ha estado haciendo entre el Partido Popular no solamente como legislador lo que le ha tocado históricamente en los últimos 7 meses así que estoy convencido de que es la opción de triunfo del Partido Popular y respeto grandemente también al compañero senador Juan Zaragoza que es una persona con un resumen extraordinario ¿qué te lleva ahí? cuando fui administrador de vivienda pública Jesús Manuel era el secretario de asuntos públicos de la fortaleza y estuvimos en la discusión de temas la toma de decisiones y saber que en el caso de Jesús Manuel tenía esa sensibilidad al momento que se fuera a tomar cualquier tipo de decisión dentro del gobierno tú sabes hay que estar muy claro de los asuntos de que están afectando a la gente sé que tiene un deseo genuino de contribuir al país de la mejor manera también y sé que es una persona que y lo hacía como secretario de asuntos públicos que buscaba el consenso no necesariamente las ganaba todas tampoco como tampoco las ha ganado todas ahora pero estaba ahí y si tenía que llegar a consenso por alguna razón en particular lo hacía por contar de adelantar esfuerzos en conjunto vamos a una pausa y luego lo de la misma seguimos esta plática que la cosa está buena no se vaya Gabriel López Arrieta precandidato a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático Gabriel sigue la cosa esta de la corrupción ahí apareció otro pájaro en el Departamento de Educación un hombre joven estaba en el área de educación técnica se puso de acuerdo con otro individuo un contratista alguien que le daba servicios al departamento y traquetearon por más de 200 mil dólares me escribe Anthony Maceira que aquí hay una penalidad en la ley para el triple daño o sea que tienen que devolver la restitución me acordaba de eso el buen amigo Anthony Maceira ¿qué rayos hacemos? yo me rompo la cabeza con esto yo recuerdo en 1993 cuando Pedro Rosselló perdóname 2003 cuando Pedro Rosselló regresa a Puerto Rico me pide que evalúe que otras medidas podamos tomar contra la corrupción y yo le dije pero Pedro si es que ni siquiera prescribe ya los delitos de corrupción o sea este no es un funcionario de alto rango esto es de tercer cuarto o rango entonces uno se pregunta identificamos la corrupción en alto rango pero y estos otros que están a distintos niveles a nivel estatal municipal de rangos menores tú sabes que se han arrestado personas porque borran multas claro en obras públicas y cobran dinero ¿qué rayos más hacemos? sencillo hay que hacer lo que no hemos hecho ¿cuál es? y es educar ok o sea nosotros tenemos que trabajar este asunto de la corrupción como un problema social que nos afecta a todos y esto no es que es culpa del PNP del Partido Popular de aquel del otro no no esto es un mal social óyeme lo vemos ahora tan reciente como arrestaron no hace poco por fraude en el PUA por fraude en 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 planes médicos o sea esto es algo mucho más profundo y tú tienes que educar desde edad temprana y atendiéndolo mediante currículo escolar dejándole saber a cada uno de esos niños jóvenes y demás esas generaciones que óyeme robar dinero del gobierno puede ser afectarle el servicio a alguien que vaya a recibir un tratamiento en centro médico yo te entiendo Gabriel o sea porque volvemos si no prescriben los actos de corrupción si tiene una restitución de más de tres veces la cantidad que se robó el funcionario o la persona que abusaron si hay las penalidades de cárcel que más que otro disuasivo hay por eso yo te pregunto porque por ejemplo en el Vaticano hace tres meses metieron preso a un cardenal porque estaba traqueteando con dinero a un cardenal aquí en Puerto Rico toda esa gente que ha robado sabe lo que es robar un nene chiquito sabe que si coge aquello que no es de él la lonchera del otro se lo está pero cuál es la consecuencia no pero cuál es la consecuencia cuando tú le robas al gobierno de Puerto Rico que es tan sencillo como que ese ese efecto que tiene puede ser darle vivienda a alguien ese efecto que tiene puede ser el aumento en agua y luz porque tienen que recobrar esa pérdida que está teniendo acueducto está teniendo energía eléctrica aparte del efecto punitivo de cárcel tú quieres que haya un grado de conciencia de que cuando robas ahí puede haber una persona que muera o no llegue a un hospital por tu culpa es que a eso es lo que tenemos que llegar esa es la médula y eso pasa también con los actos de violencia en el país o sea nosotros perdimos la guerra con la corrupción y con la violencia como sociedad y tenemos que entenderlo porque la corrupción no se da solamente en el gobierno o sea la empresa privada la estamos viendo por todos lados así es pues es un problema social que tenemos que lo perdimos pues cómo lo atendemos que no lo hemos atendido anteriormente tienes que educar a que tú vas manejando el problema día a día cuando van surgiendo situaciones y si ves que puedes atenderlo mediante alguna otra penalidad adicional o que sean más efectivos las instituciones en descubrirlo mucho antes pues eso pues tú lo vas atendiendo pero al final del día tú tienes que salvar generaciones que vienen a contribuir al país mira hasta donde llega esto que por ejemplo y esto lo he narrado durante la mañana de hoy Edwin Pagan que fue convicto por exposiciones frente a un menor que no pudo correr en ocasiones anteriores del PNP y el otro Samuel Pagan que tuvo que renunciar a la legislatura que tiene pasado por escándalo estas personas tienen el descaro de volver e intentar correr o sea ellos saben lo que es robar ellos saben lo que es escándalo ellos saben lo que es el escándalo público les importa un bledo Gabriel los tipos quieren volver para encima no tienen conciencia no tienen conciencia oye si le fallaron al país que tienen todo el derecho y le fallaron a la sociedad y le fallaron a ellos mismos tienen todo el derecho a rehabilitarse claro que sí pero no tienen derecho en el caño a una posición de gobierno a eso no totalmente totalmente de acuerdo contigo que se gane la vida yo creo en la rehabilitación sin lugar a dudas pero una posición para dirección de gobierno no 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 entonces en el PNP no me pueden venir con la cosa de que en algunos de ellos en el caso de Samuel no hubo convicción porque al licenciado Sicardo en Cataño no lo dejaron correr no tenía casos ni convicciones lo recuerdo muy bien la misma vara para todo el mundo mi hermanito mire no es la varita corta ni la varita larga es la misma vara para todo el mundo sea PNP popular independentista victorioso dignidoso el monito Santurce o los marcianos y no no Gabriel no lo has sacado todavía no lo has sacado todavía no el monito está ahí lo que pasa cuando yo tengo invitado el mono me dice que él se esconde ah y te da la espalda yo por respeto a mis invitados cuando llega el invitado yo muevo el monito y le digo papito te tocan estas ramas acá ahorita viene para acá el monito ha sido un éxito lo sé y el único que sabe interpretar el lenguaje del mono es otro mono soy yo nadie más ni Nicole sabe hablar con el mono no entiende nada lo que el mono le dice y él le habla muchísimo el único que se atreve a hacer esto vuelvo y te pregunto ¿tú crees que algún analista en Puerto Rico se atreva a hacer eso? no, no, para nada solo leíto solo leíto a la verdad es que leíto es una cosa bárbara mira tenemos que inventarnos un chichorreo vamos a inventarnos todos los que tú quieras verano, verano ahora vámonos después de la primaria después del 2 de junio para celebrar ¿tú estarás en condiciones? claro que voy a estar en condiciones yo te pregunto ¿tú estarás en condiciones? claro ¿va a estar contento? voy a estar contento y voy a ganar esa primaria a la acumulación por la cámara ¿estás convencido de que? estoy convencidísimo ¿cuántos corren? corremos 6 para escoger 4 para escoger 4 Gabriel no puedes perder eso porque vamos a tener un problema tú y yo vamos a tener un problema tú y yo si tú fallas en eso de 6-4 tú tienes que estar ahí pues claro pues ahí vamos a estar ahí vamos a estar créeme que ahí vamos a estar dale un mensaje a los populares dale mira qué más que decirle que nuevamente me hago disponible a los populares no solamente a los populares a todos los puertorriqueños de servirle al país de traerle un servidor público honesto transparente con experiencia como administrador público y con los deseos más genuidos de echar para adelante a Puerto Rico con todo el corazón siempre he puesto en las cosas que hago así que ese 2 de junio importante a todos esos populares ahora sí que van a salir a votar Gabriel López Arrieta representante por acumulación mire y yo lo estoy endosando no se molesten conmigo los PNP bueno que vengan para acá y crucen que crucen para la primaria de acá papá no para allá no te lo garantizo yo te estoy ayudando en la jaula tuya en la mía los de la mía no van a pasar para allá mire eso es la primaria la elección es otra cosa yo le estoy hablando de la primaria pero Gabriel no te vayas que ya mismo despedimos el programa ya me invito no se vayan somos una mirada fiscal que afectan al país Nación Z Nación Z por Z93 somos su noticicia esto es una locura de 3 a 7 díganos Gracias. 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 Están pariciando de verdad. Tremendo, tremendo. Los quiero mucho. Tremendo. Un beso y un abrazo los amos. Mira, Gabriel. Le voy a preguntar a mi partner porque yo no hago este programa solo. Yo lo hago con mi partner, el monito. El monito. Mira. Yo le voy a preguntar ¿cómo tú le caes? Espérate, pero... Mira, monito, ¿cómo te cae Gabriel? ¿Qué rayos de verdad? No me digas tú. De verdad. Dile, dile, dile. Mira, pero... Mira. ¿Pero qué te dijo? tú puedes decir lo que te digo claro, tú no lo vas a entender no lo entendí yo te voy a explicar me dice que tú le caes tremendo que eres tremendo tipo toda la cosa que tiene buen sentido del humor y te está ubicando como homo sapiens él no ubica todo el mundo como homo sapiens él dice que hay politios que son solamente homo erectus que caminan bípedos son dos patas pero más nada y que hay algunos que son como fue que me dijo homo habilis esos son que caminan doblados ah, dobladitos yo no estoy ahí no, no tú asumiste posición me dijiste yo estoy con Jesús Manuel ahí está y se acabó mira, pregúntale del 2 de junio espera, déjame preguntarle oye, estás hasta en bollazo mira, te entendió pero ahora lo entendí también que sí, dijo que sí dice que tú eres una línea olvídate de eso olvídate de eso deja ponerla aquí dice que tú eres una línea no, no nos puede fallar no, no no nos puede fallar a nosotros no les voy a fallar nosotros estamos pegados estamos pegados olvídate de eso esto es tremendo estás contento Gabriel estoy contento estoy feliz estás en la calle estás en los pueblos estás haciendo el trabajo haciendo lo que hay que hacer yo voy a traer aquí candidatos de todos los partidos políticos que tengan la oportunidad del pueblo de conocerlos yo recuerdo cuando yo corrí por primera vez es muy duro de hacer conocer se requieren muchos recursos económicos y yo quiero ser un vehículo para que el pueblo vote cada cual decide con quién votar ¿verdad? claro hay veces que uno no sale porque no lo conoce hay veces que no sale porque sí lo conoce yo espero que en el caso tuyo sea porque te conocen mira, tenemos que irnos tenemos que irnos pero estoy contento ya mañana viene mañana viene un sacerdote a bendecir el programa el padre Carlos Pérez va a estar por aquí quiero que al cabo de una semana comenzada la cuarema se bendiga el programa ¿y no crees que está tarde? no, no, no ¿está tiempo? está tiempo seguro que sí mire, seguro que sí ahora van a estar con nosotros el equipo completo los muchachos y las muchachas de hoy día Puerto Rico que hacen un programa espectacular de 8 a 10 de la mañana yo los invito a que se queden con ellos eso es un equipo de ensueño mire, hasta se cocina una pisita me hicieron el viernes allí bien chévere mire, la cosa está tremenda que como me fue consumir mi taller me fue espectacular lo que pasó al principio lo que pasó al final fue lo mejor mire, yo me tengo que ir será hasta mañana que Dios los bendiga